Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Esta es la segunda parte de nuestro análisis en busca de simbologías, o más bien dicho en este caso particular, de alegorías alquímicas en el film 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Pero cuidado, no recomiendo que vean este video si no han visto antes la primera parte, ya que no van a entender nada. El link de la primera parte está en la descripción y en la tarjetita de recomendados aquí arriba en el video. Asimismo, corresponde avisar que este informe está plagado de spoilers, así que los que no hayan visto la película, primero véanla y después vengan. Bueno, continuemos. Ya en el capítulo 4, que comienza con una música siniestra y psicodélica, el astronauta Bowman ahora es Odiseo o Ulises, como el mismo título de la película asume. Y además es posible que hasta haya un juego de palabras en inglés, ya que Bowman quiere decir arquero, y Odiseo o Ulises era un eximio arquero, como sabrá cualquiera que haya leído la Odisea, capaz de hacer pasar una flecha por 12 anillos, y además ser el único que podía tensar el arco de Eurito. Al igual que Odiseo, Bowman debe ir lo más lejos posible de su hogar y debe enfrentar monstruos y experimentar cosas que no comprende. Todo esto debe hacerse antes de que pueda regresar a casa. Bowman está siguiendo órdenes y debe investigar el extraño monolito en Júpiter. Pero al igual que Odiseo, Bowman sufrirá una transformación en este viaje. Cuando Bowman deja el Discovery por última vez, Kubrick corta directamente a un montaje de tomas del monolito. Las lunas de Júpiter están en una especie de alineación mística. El monolito parece ominioso mientras flota entre Júpiter y sus lunas. El baile que se está llevando a cabo ahora es un ballet entre el monolito y los cuerpos celestes del sistema de Júpiter. Es interesante notar que Kubrick había planeado originalmente que el planeta en la película fuera Saturno. Pero el departamento de estudios especiales no pudo hacer que los anillos se vean lo suficientemente realistas. Entonces Kubrick abandonó la idea de Saturno por Júpiter, más fácil de crear. Sin decir una palabra por el resto de la película, Bowman deja el Discovery. Comienza a viajar hacia el monolito flotante en una cápsula espacial. Si lo pensamos por un momento, Bowman es el hombre que ha viajado más lejos que cualquier otro humano. Está completamente solo en el espacio, ya que aparentemente fue elegido por el monolito para la iniciación final de la raza humana. La danza de los cuerpos celestes y el monolito continúa. La última toma en esta secuencia es el cruce del monolito en un ángulo de 90 grados con las lunas de Júpiter. En ese momento comienza la famosa secuencia del espectáculo de luces. El monolito es una puerta que le permite a Bowman ser testigo del infinito mismo. Es el primer hombre que experimenta la verdad del monolito y lo que tiene para ofrecer. Bowman cae primero a través de una red de geometría y colores. Allí ve el núcleo de una galaxia distante explotar a una criatura parecida a un espermatozoide buscando algo y a un embrión en forma de nube convirtiéndose en un niño. Luego aparecen mundos alienígenas con colores y tonos enloquecedores. Bowman parece entrar en shock por la cantidad de información que se le está dando. Esta es la iniciación de la humanidad y Bowman es el representante en este proceso. El monolito parecería estar pasando información al astronauta a través de un tipo de experiencia chamánica. Finalmente la escena termina en una extraña habitación. Este es el misterioso final que Stanley Kubrick luchó para rodar. Esta no es una habitación normal. La luz brilla desde un piso cuadriculado, haciendo que todo lleve esta cualidad numérica e incandescente. Hay voces extrañas en la banda sonora que se ríen de Bowman. Este atraviesa tres series de transformaciones durante la escena. Estas transformaciones son el equivalente al anigredo, albedo y rubedo alquímicas. A medida que estas ocurren, él se hace mayor con cada transformación. Finalmente, justo después de la escena en la que Bowman rompe la copa de vino, el monolito aparece nuevamente y por última vez. El astronauta está en la cama ahora y es extremadamente viejo. Mira al monolito, la piedra, al pie de su cama. Entonces, levanta la mano y señala como si finalmente entendiera. Lentamente, su cuerpo envejecido comienza a convertirse en una luz. La luz es tan intensa por un breve momento que el espectador no puede ver lo que está pasando en la cama. Pero momentáneamente, algo aparece. Es un embrión con un feto a punto de nacer. El famoso Starchild, o niño de las estrellas. En la siguiente toma, Kubrick nos está mostrando que el bebé está pasando a través del monolito. Y en la siguiente escena, que es la última escena de la película, vemos como el bebé está pasando la luna y se dirige hacia la tierra. Es muy interesante aquí comentar que en el cuento original, en el que se basó la película, llamado El Sentinela, del escritor Arthur Clarke, que fue también co-guionista de la película, junto a Kubrick, el bebé mira a la tierra y piensa. Hay mucho trabajo por hacer. Es también importante tener en cuenta que el modelo del bebé espacial se hizo para parecerse al actor que interpretaba a Bowman. Kubrick decía que este niño era un Bowman reencarnado. Ahora bien, ese es un concepto extraño y poderoso también, proviniendo de la boca de un supuesto ateo reconocido. Pero entonces, ¿de qué se trata todo esto? La Piedra Negra es el gran ímpetu para la raza humana. A cada paso entra y salva a la raza humana de sí misma. La primera vez que aparece, salva a los hombres simios de una hipotética extinción. La segunda vez que aparece, salva a la raza humana de un inminente dominio de la tecnología sobre ella. O sea, que sin la intervención del monolito, este curso también habría llegado a cierta extinción. Y la tercera vez que aparece, inicia a Bowman en una especie de conciencia cósmica. Bowman ha ido hasta el fin del universo y regresó. Él sabe que está en una prisión de diseño humano, que es el significado de las últimas escenas, el significado de la habitación. La ruptura de la copa de vino señala que incluso, después de todo lo que ha pasado, Bowman todavía comete errores. Es como un koan zen. O sea, un problema que el maestro plantea al alumno para comprobar sus progresos. Su propia falibilidad empuja la escena hacia su clímax cuando el anciano muere en la cama y ve al monolito por última vez. La gran obra de la piedra está completa. Ahora también hay un hombre que entiende el universo mayor, ya que este hombre entiende que está atrapado en una cárcel que su propia conciencia ha diseñado. Pero ahora, dándose cuenta de su propia falibilidad y de que su propio espíritu está atrapado por su conciencia, finalmente se libera de la prisión habitación o del mundo de la ilusión. En ese instante comprende lo que el libro de piedra intenta decirle. Levanta la mano en un gesto de comprensión. Y es en ese momento que muere y se transforma o renace o se transmuta en el bebé espacial, una nueva faceta evolutiva. Y así tenemos como el monolito, o mejor dicho, la piedra filosofal, le ha dado a Bowman los regalos que la piedra filosofal siempre ha prometido. Bowman ha logrado una gnosis completa, el conocimiento total, y ahora se ha vuelto inmortal al superar la muerte física y renacer. En ese momento pasa por el monolito por última vez. La tierra está por delante de él ahora y renacerá en ese planeta. Bowman será un nuevo humano, tan diferente del Homo Sapiens como el Homo Sapiens es diferente del hombre que recogió el hueso. Y aquí entendemos el porqué de la advertencia de Kubrick al principio de la historia sobre que Nietzsche estaba seriamente relacionado a la película, ya que nos encontramos con el concepto de hombre y superhombre del que hablaba Nietzsche en sus ensayos de Así Hablo Zaratustra. Kubrick evoca la evolución espiritual y física de la especie que ha sido transformada por la piedra filosofal. Kubrick usa alegorías alquímicas en toda la película. Las analogías obvias son las alineaciones celestes que preceden a cada una de las transmutaciones alquímicas en la película. La segunda alegoría principal es que es una piedra negra la que inicia estas transmutaciones. Nuevamente esto se refleja en la tradición alquímica sobre la piedra negra que causa la transmutación del alquimista. Pero hay otras sugerencias que también son igual de curiosas, como la importancia alquímica del número 3 que hay en toda la película. En la alquimia, el proceso para el desarrollo del alma, necesario para completar la gran obra, es un proceso triple, que como decíamos antes, consta de la Nigredo, la Albedo y la Ruedo. Estos procesos están llenos de profundo misterio. La mejor descripción a este proceso es la de un caduceo con sus dos serpientes a cada lado de una vara central. Esto también está representado por la cábala o el árbol de la vida, que tiene tres pilares principales. Si se suman los números 2001, el resultado es 3. También hay tres palabras en el título después de 2001. También hay una alineación de tres cuerpos celestes al comienzo de la película. A lo largo de toda la historia también vemos tres alineaciones, como asimismo tres apariciones del monolito negro. También en el tercer capítulo encontramos que hay tres entidades conscientes a bordo de la nave espacial Discovery. Y también hay tres entidades inconscientes, los hombres que están en hibernación. También, como decíamos antes, Bowman pasa por tres etapas de transformación en su vida al final de la película. Y para cerrar toda esta simbología del 3, tenemos que nada más ni nada menos que la pieza musical de Strauss también se reproduce en tres oportunidades. Pero también hay un aspecto interesantísimo de la película que me gustaría destacar. Al final, Bowman ha sido imbuido con el conocimiento universal. Está perfecto eso. Pero también se da cuenta que la vida no tendría ningún sentido si no fuera por la intervención del monolito o la piedra. Esto da a entender a quien sabe interpretarlo de un concepto muy importante. De que él mismo no podría transformarse sin la ayuda de una inteligencia externa. Un dios, si se quiere. Este director de cine, supuestamente ateo, ha hecho una gran película religiosa que supera fácilmente a todos los homenajes superficiales de Hollywood al espíritu y la religión. Kubrick se toma esto muy en serio durante la película y lo transmite en todos los sentidos. Finalmente, llegamos al último truco de Kubrick. Él demuestra que sabe exactamente lo que está haciendo con este truco. Primero, uno debe recordar que cada alineación celestial en la película es seguida por un monolito. Excepto una. Esta sería el eclipse lunar que ocurre al comienzo de la película, en los títulos. Entonces surge la pregunta, si vamos a permanecer dentro de las reglas que se describen en el resto de la película, ¿dónde está el monolito que se supone que debe seguir a esta primera alineación? Bueno, hay un monolito que aparece justo después de la secuencia de apertura con el eclipse lunar y está justo enfrente de los ojos del espectador. La película es el monolito. Al igual que el monolito, la película proyecta imágenes en nuestras cabezas que nos hacen considerar las posibilidades e ideas más amplias. Al igual que el monolito, la película finalmente presenta una iniciación, no solo del actor en la pantalla, sino también del público que ve la película. Este es el último truco de Kubrick. Él muestra astutamente que sabe lo que está haciendo en cada paso del proceso. El monolito y la película son lo mismo. Ya para terminar, la obra de Kubrick revela que comprendía a la perfección la gran obra y los secretos alquímicos. El monolito claramente representa a la piedra filosofal y el libro de la naturaleza. Stanley Kubrick realmente ha convertido el libro de la naturaleza en una película, demostrando ser el mejor artista alquimista de finales del siglo XX. Las mejores obras de arte logran exactamente lo que Kubrick logró en 2001. Y cuando se comprende el idioma de 2001, Kubrick encuentra su lugar junto a Da Vinci o Shakespeare como uno de los mejores artistas alquimistas de todos los tiempos. Bueno amigos, hasta aquí ha sido todo. Como les digo siempre, que tengan un buen día, donde quiera que estén. Y miren con cuidado que hay en la punta de sus tenedores. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para recibir novedades. Hasta la próxima. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para recibir novedades.